Palomita de maíz Palomita de maíz Te va a gustar Palomita de maíz Conozco una morena Te quiero yo invitar Invitarla al baile Para verla gozar Voy para ella a su casa Ay, me espera ya La tomo de la mano Y la llevo a bailar Palomita de maíz Te voy a dar Palomita de maíz Palomita de maíz Te va a gustar Palomita de maíz Palomita de maíz Te voy a dar Palomita de maíz Palomita de maíz Te va a gustar Palomita de maíz Conozco una morena ¿Cómo? Que quiero invitar Invitarla al baile Para verla gozar Voy por ella a su casa Ay, me espera ya La tomo de la mano Y la llevo a bailar Y la llevo a bailar Palomita de maíz Palomita de maíz Te voy a dar Palomita de maíz Palomita de maíz Te va a gustar Palomita de maíz Palomita de maíz Palomita de maíz ¡Rico! Palomita de maíz Milita de maíz ¡Rico! ¡Rico! Díjame, cariño